y ah 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 presentada al ser y a tiempo Se fue con flor, murió en abril Si solo contaste al viento Yo no lo vi, yo no lo vi Si me preguntas qué la culpa hoy día Yo no lo sé, yo no lo sé Si me preguntas qué ha pasado entre mis manos Yo no lo sé, no lo toqué Invítame a ver tu historia Nunca diré que ya lo sé Escóndeme en tu memoria Quiero vivir, quiero vivir Y descubrirme en tu lugar En donde has ido Quiero viajar Quiero seguir con nosotros Y recordarme si alguna vez te miraba Quiero saber Donde a morir Quiero ver Quiero ser Quiero entrar Quiero estar Revoltarme en tu barrilete Quiero estar Quiero guardarme en tu barrilete Quiero estar Quiero estar Ser, 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 ser Gracias por ver el video